¿Cuál es la valoración que haces tú? ¿Cuál es la valoración que haces tú? Dos comisiones y un grupo de trabajo, 15 años cada una, 85 primera comisión, 2000 la COPAS y ahora 2015 el grupo de trabajo. Y sí, por supuesto que se hemos esperanzado. Yo decía que la memoria es un terreno de conflicto. Y el mismo hecho de que a 40 años no haya respuestas, en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, está interpelando a la sociedad en definitiva y al sistema en el que vivimos. Que parece que fuera natural esa postergación permanente. Yo comentaba ahí, trabajando en familiares, veo ya muchísimas de las madres, de las abuelas que han ido falleciendo. Y nos vamos como acostumbrando perversamente a desesperar permanentemente. Pero bueno, cada uno, eso está ahí, los datos, las verdades, los datos que van apareciendo, el requisito para la memoria es para la verdad y la verdad para la justicia. Y bueno, ahí está, trabajamos para eso. Bien, bueno, una forma, si se quiere, de no esperar, sino de tener una actitud proactiva, es justamente poner el tema arriba de la mesa, por ejemplo, a través de un espectáculo con memoria para armar, arriba del escenario, exactamente, más que arriba de la mesa, muy bien. Viernes 21 horas en el Teatro Victoria, allí en la calle Río Negro. Se arma un espacio muy cómodo, muy cálido y muy acogedor y es un rato interesante para ponerle neuronas. Viernes, septiembre y octubre, ¿no? Viernes, septiembre y octubre, ¿verdad? Una apuesta, dos meses. Dos meses a sostenerlo, pero... Me decía, estás loco, me decía igual. Viernes, septiembre y octubre, ¿no?